Macorís, la expectativa del inicio de la segunda fase del año escolar. Adelante, Arismendi. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Asimismo es, en esta ocasión me encuentro en el Liceo Eugenio Cruz Almanzar, del populoso sector Pueblo Nuevo, en esta ciudad del Calla, acompañado del director de este centro, Francisco Guzmán. Francis, ¿está preparado ya el centro para el reingreso a las docencias en esta nueva modalidad virtual? Claro que sí, está todo listo para el inicio de este año, hasta la segunda etapa de este año escolar. ¿Alguna problemática que tenga el centro? Hasta ahora no tengo ningún tipo de problemática, porque por lo menos el distrito nos ha ido supliendo con el personal administrativo que nos hacía falta. Tienen los cuadernillos y la conectividad, ¿cómo ha sido? Sí, los cuadernillos los tenemos ya aquí desde la semana pasada. La conectividad, gracias a Dios, tenemos aquí todo lo con respecto a internet, la conectividad posible para que los docentes se comuniquen con todos los padres. ¿Y cuál es la expectativa ya para esta segunda etapa del año escolar? La expectativa de nosotros es que los padres se integren junto a sus hijos en esta segunda etapa de este año escolar 2021. Bien, ahí lograron ustedes escuchar las declaraciones del director del Liceo Eugenio Cruz Almanzar en San Francisco de Macorís, donde acá sí, señores, hay que destacar acá sí un gran número de maestros los cuales están ya preparando para iniciar la docencia en esta nueva modalidad a distancia. Aquí pueden observar en las imágenes de su televisor cómo se encuentra este centro donde ya los maestros están, repetimos una nueva vez, preparados para iniciar a impartir esta docencia. Algo que es penoso, señores, y es que debemos destacar hace unos minutos, estuvimos en el Liceo Elcilia Pepín de San Francisco de Macorís. El mismo no se encuentra en condiciones como este, este se encuentra en condiciones óptimas. Aquí podemos observar que el mismo se encuentra higienizado y con todo en orden y todo el protocolo. Sin embargo, en el Liceo Elcilia Pepín nosotros estuvimos, repetimos, a tempranas horas de la mañana de hoy y en el mismo los maestros han tenido que ir a sus casas a impartir la docencia debido a lo expresado por algunos de los maestros que estuvieron allí y es que el centro no cuenta. Yo la conexión ahí con Arizmendi y la antigua. Sí, sí, hubo un fallo de internet. Pero nosotros vámonos a la...